La Playa Maderas ha sido conocida en Nicaragua y en el exterior como uno de los mejores lugares para practicar el surf en el Océano Pacífico, pero desde hace unos años se está convirtiendo también en un destino para los artistas y gente que busca otra clase de inspiración en sus vacaciones. Cintia Membreño nos cuenta la historia. La Playa Maderas, ubicada a 6 kilómetros al norte de San Juan del Sur, es uno de los destinos más atractivos para los amantes del surf en el Pacífico de Nicaragua. Sus olas han atrapado a surfistas de todas partes del mundo y de la mano del surf están llegando a la zona inversionista, emprendedores y artistas para desarrollar nuevos proyectos. Uno de ellos es Maderas Village. Este hotel boutique inauguró un estudio de grabación musical en noviembre pasado. Sus comodidades son básicas, pero la calidad de su acústica compite con la del resto de estudios del país. El estudio está más pre-producción, post-producción, edición, todo. Ahora básicamente está empezando. Hemos grabado una canción con el G&T, hemos grabado con Monroy seis canciones, una de la cuneta para que va a salir un documental. Entonces estamos empezando. La cuestión que estamos empezando ahora es meterle ganas y tiempo. Los propietarios del hotel son jóvenes emprendedores que provienen del mundo de las finanzas de Estados Unidos y Canadá. Su objetivo es ofrecerle a los artistas un retiro en la playa para explotar al máximo su creatividad. La idea con el estudio de grabación es crear una facility para los músicos que están subiendo, para que no sea solo estar aquí en un camión y mirar en el océano y escribir una gran canción, pero también es sobre poder salir a un cuarto y poder capturar esa canción. Se va a encarar abierto a lo que quiera el músico, a lo que quiera la banda. Si ellos están dispuestos a adaptar más tiempo, menos tiempo, o venir a preproducir, o venir a como ellos se puedan adaptar. Tienen lugar para dormir, tienen para hacer un montón de cosas, ¿verdad? Entonces está adaptado al cliente. Los músicos se hospedan en habitaciones sencillas, cabañas o suites enclavadas en la montaña. Los dueños del hotel promueven alianzas con otras empresas para diversificar su oferta. I had been down to Nicaragua many times before, but never to Medeiros. So they offered us the opportunity to come down and talk about building a line of surfboards for the village. And yeah, we jumped all over it. So the goal was to use Medeiros Village as kind of a hub for people to come and be able to try surfboards. And we have built up kind of a variety of surfboards here that are a great fit for the local ways, especially here in Medeiros. Chris Williams se convirtió en el fabricante de tablas de surf para Maderas Village y ha sido testigo del nuevo desarrollo de la zona. I came to Nicaragua for the first time in 2006 and many kids were, you know, it seemed like just at the beginning, you know, kind of in the beginning phases of starting to surf and learning how to surf. And I've seen those same people today and they're far better than I am at surfing now. So it's great just to see them improve and to take advantage of the amazing surfing conditions that you do have in Nicaragua. Además del surf y el espacio creativo para los artistas, Maderas Village le ofrece clases de yoga frente al mar para canalizar sus energías. Now you're going to pivot that back foot so the toes are pressing away. I'm an energetic healer. I help people move through any sort of trauma or anything that they would like to release to have a better life. Like I help them do that and also I help them heal their body physically. Once you move the energy then the body has a chance to realign and readjust. I love my home but there's something magical about the land down here. Also the people, like the community that I am a part of down here is that we're also loving and supportive and there's like a really great energy that's going on down here. Poco a poco Maderas Village se ha convertido en un foco de atracción para jóvenes artistas de distintas disciplinas. So this is a place to come and do whatever makes you happy. If you have a week of vacation and you come here and you're doing yoga and surfing and sitting in a hammock and that makes you happy, fantastic. We also have people here writing novels, working on apps, doing graphic design work. We have artists here for a month at a time working on different projects. Same with musicians. So it's really more of a culture of creating. Los propietarios de Maderas Village también poseen un taller donde elaboran sus propios muebles. Utilizan un diseño moderno con maderas certificadas de alta calidad. We started building the Maderas Village and we weren't satisfied with how we were sourcing our timber for all of the places that we were building. There's a lot of wood using the construction here. So we actually went up to Rosita and sourced hurricane fell timber there just by going around and meeting everybody and finding a good source. Los muebles ahora se exportan fuera de Nicaragua. Dado que las bases de los socios, ellos tienen un hotel en San Juan, los visitantes 90% son de Estados Unidos. Entonces de esa manera se abrieron las puertas con contactos de personas, de clientes de Nueva York, Las Vegas, Los Ángeles, Toronto. Esos son nuestro principal, digamos, nicho a la que hemos apuntado. El personal del taller está compuesto por artesanos nicaragüenses. La mayoría proviene de Masaya y han sido capacitados para elevar sus estándares de calidad. Son personas de entre 25 a 40 años, tienen muchos años de experiencia trabajando con muebles, pero tal vez les faltan esos detalles, esos toques que le dan la calidad, una alta calidad, que ellos sí saben hacerla, pero necesitan tal vez estar detrás de ellos para indicarle. John Beard vive en Nicaragua desde 2007. Este vanista británico supervisa las piezas que forman parte del estudio de Maderas Village y los productos de exportación. Hace el momento hemos trabajado mucho con desenadores en Estados Unidos que están haciendo, digamos, un restaurante, tienen su diseño, quiere su mueble, quiere su silla, sus mesas, pero algo un poco más afuera del común. Entonces lo mandan los diseños a nosotros, nosotros hagamos la muestra o lo que sea y normalmente nos entregamos un producto de buena calidad. Nicaragua ofreció a estos norteamericanos algunas ventajas para convertirse en emprendedores. Los proyectos musicales seguirán floreciendo en Playa Maderas. Los proyectos musicales seguirán floreciendo en Playa Maderas. Conciertos, grabaciones y estadías que estimulan la creatividad son parte de la nueva propuesta en la Meca del Sur. En el mar, definitivamente, la vida sí es más sabrosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!